Hay 6 récords, de los 6 récords que se presentan, uno es el de recaudación de los recursos tributarios en general, los 77.755 millones de pesos. El récord anterior es del mes pasado, se acuerdan que lo mostramos con extrañeza porque se presentó como un mes muy positivo. Igual siendo muy positivo, el mes pasado con 67.630 millones de pesos logramos batir esa marca. Otra marca que teníamos que es importantísima, sobre todo hay que tener presente que este es un mes donde la recaudación de impuestos a las ganancias está por encima inclusive del impuesto al valor agregado, superamos los 16.035 millones de pesos de junio del año pasado, con 21.102 millones de pesos récord en impuestos a las ganancias. Récord también en lo que es el impuesto al valor agregado. Ahora, la marca anterior es de enero del 2013, enero de este año, 19.128 millones de pesos, en este mes llegamos a los 20.323 millones de pesos. Teniendo un récord de IVA, aún la recaudación de impuestos a las ganancias estuvo por encima. También tenemos otro récord, como lo manifestó recién el Secretario de Hacienda, que está muy vinculado a lo que es la formalización de la actividad económica a través del circuito bancario, el impuesto a los débitos y créditos. Superamos la marca de diciembre del año pasado, que era de 4.338 millones de pesos. Estamos en 4.803 millones de pesos. Les había dicho que el año en curso, el año 2013, teníamos como objetivo estar arriba de los 4.000 millones de pesos, lo venimos cumpliendo sistemáticamente y bueno, ahora ya casi nos estamos acercando a los 5.000 millones de pesos de recaudación de impuestos a los débitos y créditos. El otro récord es bienes personales. Este mes era un mes de vencimiento, del ejercicio del año 2012. Superamos la marca que habíamos tenido en mayo del año pasado, de 2.049 millones de pesos, nos fuimos a 2.785 millones de pesos. El otro récord que se superó, derechos de importación, acá reciente, el mes pasado, 1.851 millones de pesos, este mes, 1.969 millones de pesos. Muestra la clara también que el comercio administrado, que sigue como política estratégica el Gobierno Nacional, también tiene sus resultados en materia de recaudación. En líneas generales, este ha sido el comportamiento, la mejor performance que hemos tenido en el mes en curso y vamos a pasar a cómo nos venimos desempeñando a lo largo de lo que fue el año 2011, con 50.640 millones de pesos, el año 2012, con 61.026 millones de pesos, y ahora un salto a 77.755 millones de pesos. La performance en materia recaudatoria viene con un marcado crecimiento por encima de cualquier cálculo índice que se pueda administrar desde cualquier consultor en el sector privado. Entonces, entendemos que este es el resultado de una gestión operativa, el resultado de políticas se activa y del mantenimiento de la actividad comercial en la Argentina. Hemos logrado tener un crecimiento interanual en función de recaudar sobre los que más ganan del 41,8%. Impuesto al valor agregado, 28,6% en verde, arriba el crecimiento interanual, mayo de 2012 a mayo del 2013. Débitos y créditos, 31% de incremento interanual. Fíjense que en débitos y créditos, inclusive estamos por encima del crecimiento promedio de la recaudación de lo que fue el mes. Comercio exterior, hubo un crecimiento interanual del 5,8%, 7.369 millones de pesos. Datos a consolidar o a tener en consideración. Vencimiento de ganancias y participaciones de sociedades, societarias, presentó un impuesto determinado, crecimiento interanual del 20,6%. Y en lo que les manifesté recientemente, acciones y participaciones societarias al 25,3%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!